En el marco de las festividades por el Día de la Enfermería Cubana, se llevó a cabo la primera jornada científica estudiantil de enfermería básica en Santiago de Cuba. El evento reunió a docentes y estudiantes de noveno y deudécimo grado, quienes tuvieron la oportunidad de defender por vez primera sus proyectos, los cuales abordaron tanto la vida y labor de enfermeras destacadas, como investigaciones que aportan al campo de la enfermería. Hemos tratado de hacer este evento dándole un pequeño homenaje a todas estas figuras destacadas de la enfermería, sobre todo en nuestra provincia, que se han destacado durante toda su vida laboral y que les sirva a ellos mismos de ejemplo a seguir. Para mí significa algo grandioso, ya que a través de estos foros científicos que nos dan la oportunidad de realizar, nos enfocamos más en la carrera, aprendemos acerca de todo lo básico de enfermería, conocemos a través de estos foros otros pilares de la misma carrera. Este evento representó una valiosa oportunidad para que los futuros profesionales de la salud compartieran conocimientos, experiencias y perspectivas sobre el papel crucial que desempeñan las enfermeras en el sistema de salud cubano. Emilia Urquísima y Beline Matamoros, Canal Cubano de Noticias.